Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que llegamos a uno de nuestros segmentos favoritos también en su revista Buenos Días Nicaragua y es la importancia de cuidar nuestra salud mental y es que hoy les vamos a hablar sobre las personas que aman demasiado ustedes se preguntarán amar si amar también en exceso es muy malo y puede perjudicar hoy tenemos a un invitado bastante especial él es psicólogo que nos va a hablar un poco es Giovanni Urbina muchas gracias Giovanni por estar acá por traernos estos temas bastante importantes porque sabemos que la salud mental es lo primordial Buenos Días Buenos Días de verdad yo siempre agradecido de poder participar con ustedes por acá y por cierto sí de hecho este tema es un tema que me gusta mucho porque de hecho acá las personas que aman demasiado esto de amor en este sentido es entre comillas hay un libro de una terapeuta norteamericana que se llama Robin Norwood ella escribe este libro que lo titula las mujeres que aman demasiado es muy interesante porque ella elabora en realidad ella es una terapeuta y escribe este libro en base a casos de mujeres que ella trata que ella trató por muchos años ella identificó que había muchas mujeres que en la búsqueda de encontrar una persona que las ame terminaban de manera inconsciente y casi inevitable quedándose con personas que eran inadecuadas sea porque eran no eran personas afectuosas no era al final lo que buscaban y no estaban disponibles así es sea porque estaban en estaban en otra relación o porque ni siquiera estaban en la misma sintonía como que no estábamos en la misma búsqueda entonces se convertía en una relación de mucho de gaste para la otra persona así es se enamora prácticamente de una persona inaccesible por decirlo así que no pueden satisfacer sus necesidades prácticamente emocionales entonces amar mucho es malo sí lo que pasa es que cuando esto sucede el problema más grande no es el hecho de que de pronto te encontrás ahí conoces a alguien luego descubrís que esta relación no funciona y lo lógico es bueno no funciona me hace daño no es lo que yo quiero en mi vida y que es lo que hago sanamente me salgo de la relación pero las personas que aman demasiado o sea que en realidad pasa de ser por eso decíamos amar entre comillas que en realidad se vuelve una dependencia una obsesión basada en una carencia estas personas identifican el problema saben que no funciona la relación pero no son capaces de salir de hecho muchas veces dicen estas personas no es que yo sé que esta relación me hace daño sufro mucho en ella pero no logro salir de ahí y los estudios lo que han determinado es que estas personas aún cuando han identificado están sintiendo están sufriendo porque ya no disfrutan de la relación sino que están en una constante como un conflicto constante tanto con la otra persona muchas veces como consigo mismas porque saben que no están en el lugar o en la relación o con la persona que realmente le hace sentir bien entonces se han identificado de acuerdo a los estudios que esto está asociado a experiencias pasadas pasadas tanto por el hecho de que estas personas quizás crecieron en hogares disfuncionales en donde había mucha inseguridad mucha inestabilidad emocional como también en la mayoría de los casos estas son personas que vienen y aquí el libro se llama mujeres que aman demasiado ¿verdad? pero es personas aplica también a los hombres personas que venían de hogares que en donde había de hecho consumo de drogas consumo de sustancias se encuentró también que estas personas tienden a ser esposas o esposos de personas que también están en el problema de consumo de sustancias en la mayoría de los casos de hecho entonces sabemos de que hay personas que vienen como con traumas como decía usted con traumas del pasado que a lo mejor también hubo violencia intrafamiliar por supuesto y ellos se crearon en ese ámbito en donde dicen ah ok si mi pareja me golpea a mi mamá se lo hacían antes entonces ella era feliz y yo también tengo que ser feliz con eso lo paradójico es que conscientemente no lo piensan de esa manera o sea conscientemente lo que van a pensar estas personas es no yo no quiero volver a pasar por eso yo quiero una vida diferente pero por eso es que dice de manera consciente casi inconsciente y casi inevitable terminan quedando ahí pero ¿por qué? porque hay muchas fuerzas inconscientes que si uno no las trabaja como los traumas terminan arrastrándote a la larga a aquello que buscabas evitar hay un lema es como una frase en psicología que dice que cuando no superamos los traumas de nuestra niñez terminamos de adultos casándonos con ellos ¿por qué terminamos casándonos con ellos? porque de manera inconsciente las vivencias dolorosas las vivencias que se tuvieron de niños se vivieron como un fracaso no pude superar la relación con mi padre no pude superar la relación con mi mamá entonces es como que inconscientemente busco esas mismas situaciones de adulto como para repararlas por eso es que estas personas tienden a obsesionarse con rescatar una relación que está muerta es como esta relación con mis cercanos que de niño sentí que fracasé en poder llevarla bien así que de adulto busco estos mismos patrones para intentar repararlos las personas que sufren este tipo de problemas que de fondo es al final codependencia dependencia emocional codependencia es porque en realidad están buscando rescatar son personas rescatadoras son personas que suelen darlo todo por el todo y eso incluye su propio bienestar también y de fondo es eso es la búsqueda de reparar a través de esta relación aquello que sentí que no pude reparar aquello que sentí que fue un fracaso en mi niñez obviamente esto no se vive de una manera consciente y solamente cuando trabajas a fondo esto te das cuenta de todas estas fuerzas inconscientes que son las que te vienen conduciendo por otro lado este el hecho también de que no se cuando no se ha aprendido a vivir desde la niña en una convivencia sana lo que sucede es que vas repitiendo patrones porque al final y esto lo vemos mucho hay personas que se sienten más cómodas inconscientemente con una grosería que con un abrazo saben como responder a un grito pero si les das un abrazo o les das una muestra de cariño se quedan como paralizadas no saben como como falta de amor sería o sea falta de que a lo mejor la familia de pequeño no le dio afecto si entonces vamos buscando de manera inconsciente aquellos espacios con los que más estoy familiarizado sé cómo convivir en el conflicto los seres humanos somos seres tan adaptables y esta es una habilidad que juega en nuestro a nuestro favor pero en estas situaciones a veces juega en nuestra contra porque también nos adaptamos al conflicto y terminamos muchas veces si la niñez nos adaptamos tanto al conflicto de adultos inconscientemente terminamos buscándolo porque sabemos cómo movernos en el conflicto pero no sabemos cómo movernos en una relación sana y saludable incluso puedes llegar a sentirte incómodo y no saber por qué en una relación que es buena que te hace bien y no saber por qué me queda en una relación que me hace daño correcto amar mucho es malo querer amar mucho es malo ¿verdad? el amor como si es propiamente sano el amor es muy sano el problema es cuando el amor cruza los límites y ya no ni siquiera lo podemos llamar amor se convierte en eso en dependencia se convierte en obsesión cuando cruza los límites de mi propia dignidad los límites de mi propia bienestar cuando yo comienzo a negociar con aquello que no debo negociar porque son mis principios son mis valores es mi dignidad entonces ya en ese punto ni siquiera lo puedo llamar amor el problema es que lo seguimos llamando amor y creemos que es amor pero ya dejó de ser amor en realidad y se convierte en enfermedad en costumbre pero sigue teniendo el disfraz de amor y suena más bonito y parece justificado porque es que yo lo tolero por amor es que yo estoy aquí por amor no hace tiempo que dejó de ser amor para convertirse en enfermedad en dependencia y entre más temprano me dé cuenta de esto más pronto voy a lograr recuperarme y salir de ahí pero tengo que identificarlo como un problema no como amor mientras le siga poniendo la cara de amor voy a sentir que es válido porque el amor todo lo puede porque el amor y el amor no es suficiente cuando no hay disposición de ambas partes para sobrellevar bien cuando no hay disposición de respeto y una actitud para que las cosas puedan funcionar uno tiene que buscar amor propio como decíamos en nuestra presentación salud mental que es lo primordial para poder estar bien pero muchas veces las personas no acuden a un especialista verdad una ayuda psicológica porque dicen que me voy a ir a sentar a estar platicando con la otra persona yo no estoy loca pero usted verdad que es doctor que es psicólogo que recomendaciones le da a la población que nos está viendo en este momento con respecto a las ayudas a las terapias psicológicas como tal bien nosotros no no elegimos nuestra niñez no elegimos las personas que llegan a nuestra vida pero si podemos elegir quienes se van a quedar y aunque no podemos elegir nuestra niñez podemos decidir como vamos a vivir nuestra vida adulta y tenemos la responsabilidad de sanarnos de buscar los recursos que nos van a ayudar a sanar un terapeuta dios la propia fuerza interior pero no puedo buscar que alguien me repare personas rotas que buscan que alguien los repare buscar en una relación de pareja la reparación voy con una carencia que se termina convirtiendo en obsesión porque luego tengo miedo a perder aquello que yo concibo como la reparación en mi vida la recomendación si identifico estos problemas buscar la ayuda no buscar en una pareja no buscar esa persona que me va a hacer feliz porque si está sana la voy a terminar enfermando yo con mis problemas y si ya está enferma obvio los dos estamos mal y no vamos para ningún lado entonces buscar la sanación individual perfecto doctor donde lo podemos localizar en caso de que nuestros amigos televidentes quieran realizar con usted una terapia o ayuda psicológica nos pueden contactar al 88 58 50 81 83 perfecto redes sociales si tenemos página en facebook giovanni urbina consultas psicológicas y también las demás redes sociales como giovanni urbina perfecto muchísimas gracias doctor por esta información valiosa que nos trajo el día de hoy la salud es lo primordial con esto nosotros nos despedimos lo esperamos mañana a la 8 en punto de la mañana que tengan un bendecido día con mucho cuidado y respeten también para que sean respetados tengan muy buenos días gracias